No se pudo, no se pudo No se pudo, no se pudo De la técnica que nunca le salió Bueno, no se pudo, no? No, hicimos todo, bueno Me tocó entrar los últimos minutos Bueno, puta madre, pero parate, pudo Si, bueno, la verdad es que No se nos dio y bueno, queremos hacer un partido para la gente Y bueno, hay que terminar Siempre con la frente en alto, no? El próximo lunes o martes tenemos otra fecha Y hay que estar bien para eso, no? Bueno, Juan, no se pudo, no? No, no se pudo La verdad es que Matías Adair Se queja de un jugador Me están andando con un caño, no? No, no, el único que salió por cuenta propia Para que entre un compañero Y el único que salió por cuenta propia para que salga un compañero Eso lo he editado, eso no va, eh? Acordate de eso, lo he editado yo Saca la memoria y tira Y calientas y pegarle a todas A tirar todas las pelotas afuera, tampoco ganaron el partido Bueno, no se pudo, Camilo No, pero, pero tiene Chávez Creo que teniamos Teniamos mejor equipo Se derrota el único que jugó bien Acá Acá gaga el técnico dijo Pregunta 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 Chava, no se pudo, no? No, no se pudo por ahora, pero ya el próximo partido vamos a remontar todo esto, vamos a darlo vuelta Que tiene que mejorar este equipo Por empieza, por empieza Camarón Tienen que dedicar a la derrota No, es la de... No hay que calentarse en el partido, hay que jugar Uhhh, te tiró un amarillazo ahí Hacelo cagar Tiro para un teledirigido Para toda la gente que se quede tranquila, que el partido no lo perdimos nosotros, sino que lo ganó el árbitro Pregunta Al revés sale, ya has dado puentos Bueno, el pedo le pudo a Juancito, porque no es un choto Pan Que haya hecho cuatro goles, no? No quiere decir que va a ser la figura del partido La figura fue Robert La figura de verdad No hay dudas Que voy a hablar, hablar Bueno, la figura del partido fue Pablo El camarógrafo Robert Que cobró como... Tres tiros de esquina que no eran Que tiembla el pulso Y bueno, con una mala actuación de Julio Mallorca Una mala noche la tiene cualquiera Nos vemos papá No, ladrón Ladrón Delincuente Ladrón ¡Pablo, ladrón! ¡Rusagati!